Hola, hoy es día 5, ¿vale? Por la tarde, ¿vale? Yo dije esta mañana que iba a venir a andar por la tarde y aquí estoy, andando vamos a andar sobre más o menos una horita más o menos si no, una horita, tres cuartos, más o menos, tres cuartos de hora y nada, a por el reto y para adelante, como siempre digo en cada vídeo y lo diré y lo recordaré lo diré y lo recordaré lo vamos a seguir muchas gracias y apagé el reto chau 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 chau